con él en la economía local y el bienestar de las familias que dependen del turismo y otras actividades económicas es fundamental. Es fundamental la vigilancia en los precios de productos de la canasta básica, higiene y de servicio. Para que este regreso a la nueva normalidad no provoque que los minoristas y mayoristas en Quintana Roo promuevan prácticas de abuso en cuanto a la compra de productos que serán fundamentales para la reapertura programada y escalonada de las actividades en el sector social. Algunos medios locales señalan que el costo de ciertos alimentos se ha incrementado en centrales de abasto, como es huevo, el pollo fresco, así como frutas y verduras. Hay que reconocer que algunas tiendas minoristas han tomado medidas preventivas para contener las compras abusivas de consumidores con mayor poder económico, racionalizando los productos básicos de consumo. Por lo tanto, es fundamental e indispensable apelar a las facultades de las secretarías competentes en la materia para dejar en claro cuáles son los derechos y obligaciones de los proveedores en los casos previstos según la ley. Y por lo tanto, sancionar a las corporaciones, empresas y negocios que abusen de la necesidad de la gente por la crisis de salud que estamos a nada de superar. Compañeras y compañeras y compañeros diputados, en la medida de nuestras competencias, debemos contribuir para garantizar el precio justo en los productos básicos de higiene y alimentación para las familias de Quintana Roo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.